Amado Dios, hoy elevo mi gratitud hacia ti por la abundancia que llena mi vida, desde las cosas más simples hasta las más grandes. Aprecio cada detalle y reconozco que cada día es un regalo para comenzar de nuevo, para crecer y aprovechar al máximo mi vida. Te agradezco por la oportunidad de dejar atrás los miedos del pasado y buscar nuevos horizontes. Te agradezco por cada latido de mi corazón y por el aire que respiro, por las infinitas posibilidades que pones en mi camino. Hoy elijo ser valiente, perseverante y agradecido por este nuevo día y las hermosas bendiciones que trae consigo. Gracias por la salud renovada y restaurada que me concedes, por la oportunidad de vivir, amar y aprender, de crecer y disfrutar de las personas que amo. Agradezco por las experiencias alegres y desafiantes, porque todas ellas han moldeado y convertido en lo que soy hoy. Te agradezco por los errores cometidos y por el perdón que brindas, limpiando mi corazón y trayendo la convicción de agradarte cada mañana. Hoy tomo control de mis acciones y pensamientos, me perdono a mí mismo y perdono a quienes necesitan mi perdón. Declaro que este día será extraordinario y cada paso que dé, tendrá un propósito y significado en mi vida y en la de los demás. Me deleito en tu presencia, sabiendo que concederás los deseos más profundos de mi corazón. Gracias por tu amor incondicional y por todas las bendiciones que derramas sobre mí. En el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo, elevo esta oración llena de gratitud y esperanza. Amén.